Con la ponencia negativa del concejal Miguel Uribe, terminó la presentación del plan de ordenamiento territorial. Mientras el cabildante asegura que las modificaciones son ilegales, el secretario de Planeación defiende la iniciativa e invita al Consejo a ser parte del acuerdo para sacar adelante el POT, que será votado el viernes en comisión. Estas son las fotos que recibió a través de su cuenta en Twitter la concejal y ponente del plan de ordenamiento territorial, Diana Alejandra Rodríguez. En ellas aparecen neonazis con mensajes que rechazan las modificaciones al POT. A mí lo que me parece muy triste es que una de las personas que se hace pasar por asesor del concejal Miguel Uribe hoy me mande mensajes burlándose de la situación, con fotos de skinheads y con temas relacionados al POT. Estas fotos se envían luego del ataque del que fueron víctimas tres asesores de la cabildante por parte de este grupo fascista. Los agresores quedaron en libertad. A mí me parece muy delicado porque este grupo de personas no es la primera vez que atacan, ya lo han hecho de manera constante. De otro lado, la concejal Angélica Lozano denunció las relaciones entre los neonazis con la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Empezamos a rastrear un taller ideológico del grupo Tercera Fuerza y encontramos que funcionan y se prestan esos talleres en una casa, en un inmueble que es a su vez sede de uno de los grupos que ha recogido firmas para la revocatoria. Ahí en esta casa funciona el grupo, creo Colombia, que es el grupo de uniristas, de vocatoria, etc. También hacen dinero por la vida de Tercera Fuerza. Cuando yo presto la casa. Las cabildantes pidieron a las autoridades hacerles seguimiento al actuar de estos grupos en Bogotá.